Un saludo para todos los inversionistas y las inversionistas que eran de GoArbit en sus antiguas versiones y ahora están en Megamaker con el Funder Token en su billetera Metamax en esta ocasión vamos a analizar realmente el nuevo sistema o actualización que es el más relevante en la plataforma de Megamaker y ver si realmente afecta o beneficia a su comunidad y también que le esperaría a los que llevan esperando más de un año y seis meses suscríbanse al canal, déjenme su like Les producimos estas palabras que él analiza y luego nosotros vamos a ver los puntos si puede funcionar Todo el mundo ha experimentado una ganancia impresionante y Suar entra en este exacto momento para garantizar la base, la solidez y de aquí por delante ir a nuevos horizontes de precio pero con solidez, que es la parte más importante, ¿de acuerdo? El Suar en colaboración con el Time Out proporcionará un soporte automático de precio mitigando así el impacto sobre el precio y la contribución ¿De acuerdo? Generando una escalabilidad y una estabilidad muchísimo mayor para el token Eso significa garantizar soporte de precio de una forma increíble ¿Ok? Soporte de precio, ¿qué significa? De manera sencilla Señores, soporte de precio es Si yo alcanzo 15 dólares ¿Ok? Aunque la emisión de tokens lo que esté generando de premio a todos los usuarios a todos los makers Si todo el mundo decide vender todo el mundo decide vender lo que se les está generando el Suar garantiza una diflación para los tokens que van a entrar en circulación De esa manera, lo que sucede es que aunque todo el mundo decida vender tokens no hay un impacto de precio que pueda afectar al precio, por ejemplo en una baja de un 50% como ya ha sucedido en algunas correcciones El Suar entra para garantizar al mercado algo importante ¿Qué es? Garantizar que cada vez que se busque una nueva máxima de precio que la corrección sea mínima y al alcanzar la corrección mínima superemos una tendencia de alta otra vez y tengamos un activo alcista constantemente Supero 15 dólares Recuo a 12 dólares Voy a 20 dólares Recupero a 15 Voy a 25 Recupero a 20 Voy a 30 Recupero a 25 Pero de manera sólida creo soporte de precio Esa es la parte que necesitan entender con mayor atención el impacto del Suar en la economía ¿Vale? Vamos a la próxima diapositiva Ok Aquí vamos a hablar de lo que va a entrar en acción Imagínense conmigo Hoy el usuario decide hacer un claim Tú tienes una contribución en Megamaker Ok En Flip 12 meses o 20 meses Y decides hacer un claim que es un resgate de tus tokens de tus tokens del premio Nosotros tú puedes rescatar de dos formas de la Global Pool y puedes rescatar puedes hacer claim de tus premios de la pool de premios de tu contribución Son dos cosas diferentes Ok La Global Pool no se aplica el Time Out y tampoco se aplica el Suar La Global Pool es una distribución de todas las contribuciones del 10% a todos los usuarios y el que tenga un NFT y esté calificado Ok Tiene una participación en la pool puede reclamar sus tokens cuantas veces quieras siempre que tenga tokens disponibles tú puedes hacerlo 24% Eso no cambia y no se aplica el Suar y tampoco se aplica el Time Out Ya todo el mundo sabe cómo funciona eso ¿De acuerdo? Pero ¿qué sucede? El Suar se aplica sobre el premio ¿De acuerdo? Este mecanismo funciona juntamente con el Time Out al momento de rescatar de hacer el el rescate de los tokens que tienes disponible de tu contribución Si tú decides contribuir con un token ¿Ok? Tú vas a tener un premio de hasta 3 tokens con base en el Halving actual Tenemos un Halving de 3 para 1 Entonces sobre los premios sobre esos 3 tokens que tú vas a ir generando a cada bloque minado se aplica siempre que hagas un claim ¿De acuerdo? Entonces si tú haces un claim de 0,01 por ejemplo hasta 4.99 tokens de premio que tú rescatas de tu contribución no se aplica al Suar Es 0 Pero por encima de 5 Maker Flip se aplica el 1% ¿Qué significa eso? ¿Cómo funciona por ejemplo para hacer una transacción en la red Polygon o en la red Binance? Vamos a hablar de Polygon que es más sencillo que todo el mundo está acostumbrado Si tú haces si tú haces hoy una transacción por ejemplo ¿Qué necesitas? Tener Matic para pagar la tasa de gas ¿Están de acuerdo? Aquí se aplica exactamente lo mismo ¿Ok? Pero la diferencia acá es que ese Suar ¿Ok? Esa tasa de gas vamos a llamarlo así que se llama Suar no se paga a Mega Maker a Roger a los desarrolladores No Entonces necesita tener por ejemplo el 1% para hacer un claim de 5 Pero estos 5 este 1% estos 0.05 Maker Flip se queman Automáticamente se hace una quema ¿Ok? Entonces ¿Qué sucede? Esto se hace para regular el impacto de precio en la pool Ese es el control anti-ballena Que aunque el usuario decida resgatar tokens que se van a ir poniendo en circulación Al momento que hace claim parte de los tokens que tiene su billetera en este caso el 1% para 5 tokens se queman Se hace una quema automática ¿Ok? Si el usuario no tiene tokens en su billetera necesitará entrar en la pool comprar 0.05 para poder hacer el claim rescatar 5 makers ¿Ok? Y este 0.05 se quema de tu billetera y te entran los 5 makers flips Ya la próxima vez que decides hacer un claim ¿Qué sucede? Sencillamente no gastes todos los makers flips que tienes en tu billetera Deja por ejemplo 0.05 disponible Porque de la próxima vez que hagas un claim ya no hace falta comprar o ya tú tienes disponible una cantidad para hacer el próximo claim ¿De acuerdo? Entonces señores para transacciones por ejemplo de 10 makers flip se aplica el 5% 0.5 Este 0.5 se necesita y se quema automáticamente en tu billetera Para 100 makers flip se aplica un 10% O sea si voy a hacer un claim de 100 tokens necesito tener 10 en mi billetera Al momento de hacer claim de 100 de recuperar 100 10 tokens son quemados de mi billetera ¿De acuerdo? El programa de afiliados ¿De acuerdo? Que se gana en hasta 10 niveles no genera SWAR ni timeout no se aplica nada de esto ¿Por qué? Porque al momento que el usuario hace una contribución esos tokens te llegan directamente a tu billetera Entonces no se aplica el SWAR en ese caso Esto solamente se aplica en el momento que vayas a rescatar lo que se te ha generado por tu contribución ¿De acuerdo? Supongamos que alguien tiene un rescate de 1000 tokens y a 9 dólares a 10 dólares eso representa 10 mil dólares ¿Ok? Para que ese usuario que tiene 10 mil para recuperar para claimar de premio que ha acumulado por ejemplo de su contribución él necesitará tener en su billetera 200 makerflip y al momento de rescatar 1000 tokens ¿Ok? Se van a quemar 200 tokens Si ese usuario no tiene 200 tokens le tocará comprar en la pool y al momento de comprar en la pool está generando impacto de precio hacia arriba están generando demanda de compra esos 200 tokens cuando entra en su billetera y decida hacer el claim de 1000 estos 200 son quemados son eliminados completamente de circulación Entonces imagínense nosotros ahora aplicando el SWAR tenemos doble factor de quema doble factor de quema al momento que el usuario hace contribución y al momento que el usuario rescata premios de la pool de premios de su contribución esto hace con que se diflacione aún más makerflip ya en la segunda vez que el usuario que tiene 1000 tokens decide rescatar más 1000 tokens probablemente de los 1000 que cobró la primera vez no va a vender todos los 1000 va a dejar 200 tokens disponibles para que en la próxima vez él no tenga que comprar él ya tiene 200 tokens y pueda utilizarlo para hacer el claim de esa manera cuando alguien decida hacer un retiro de una gran suma de tokens de premio ok lo que SWAR pone de regla al mercado es que no todos los tokens que salen que entran a circulación van a venta mitigando el impacto de precio y una parte de esos tokens son quemados entonces no hay forma por ejemplo que una ballena que tiene 10 mil tokens y eso pueda representar 100 mil dólares haga una venta de 100 mil dólares y pueda por ejemplo impactar el precio en 50% imagínese que alguien tiene 100 mil dólares en tokens y decida hacer una venta ¿qué va a suceder? que eso podría por ejemplo impactar el precio y usuarios que tienen menos tokens pueden verse en pérdidas porque alguien con un monto muy grande hizo una venta y ha afectado el precio para todos eso es un proyecto democrático para todo el mundo y el SWAR lo que hace es poner límite de impacto de precios para que el precio no tenga las correcciones abruptas que ha tenido en esta primera fase que es normal porque una moneda que ha salido de 10 céntimos de dólar llegar a casi 13 dólares y mantenerse por encima de los 5 dólares señores es un éxito absoluto es un éxito absoluto que después de 7 semanas este proyecto siga teniendo una resistencia un soporte de precio de prácticamente 10 mil por ciento donde se han distribuido miles de dólares porque se han visto todas las transacciones todos los días ¿cuál es la información más importante para toda la comunidad? señores a partir de mañana a partir de mañana se va a dar el conteo regresivo ¿ok? y se va a aplicar la actualización de time out y se va a aplicar el SWAR oficialmente después que se aplique el SWAR muy probablemente desde el momento que se aplique el SWAR el precio que ustedes ven para la moneda jamás volverán a tenerlo por un motivo muy sencillo porque el SWAR al momento que entre en acción con base en nuestra análisis matemática y económica va a representar quemas semanales con base en el volumen actual muy por encima de los 50 mil dólares semanales al precio de ahora pero en la proyección de un mes va a representar más de medio millón de dólares en quema aparte de lo que ya representa o sea el SWAR va a crear soporte de precio al momento que el SWAR entra en acción imagínense que el token está en 10 dólares ¿de acuerdo? y el SWAR entra en las próximas horas en acción desde ese momento de ahí por delante el precio va a empezar a tener soporte muy fuerte de precio porque las ventas no van a lograr superar la tendencia de compra o sea el gráfico va a invertir en relación a venta versus compra haciendo con que el precio empiece a tener otro rally de alta orgánico estamos hablando que si se alcanzan 10 dólares y el SWAR está ya en funcionamiento a lo largo de la próxima semana una una proyección de quema va a superar más de 50 mil dólares sacando 50 mil dólares de circulación de lo que ya hay en circulación y generando tendencia alcista cada vez más fuerte para el precio ¿ok? tendencia alcista y aparte de tendencia alcista soporte de precio son dos cosas importantes si el precio sube a 15 dólares puede que haya cualquier nivel de corrección que es normal pero luego enseguida tiene un soporte muy fuerte de precio y va a otra zona de precio sube los 20 sube los 30 sube los 50 entonces el SWAR representa para nosotros que ya forma parte de la economía todos los que están en la economía mayor seguridad mayor certeza de que ustedes tienen un negocio un proyecto y forman parte de una economía democrática disruptiva segura y de largo plazo ¿qué es lo que todo el mundo que ha llegado hasta aquí quiere al día de hoy? que este proyecto sea un proyecto de años porque si en estas primeras semanas todo el mundo ha logrado tener mucho éxito ¿qué es lo que tú quieres? ustedes quieren garantizar que este éxito sea solamente la primera etapa de su vida quieren surfar la ola del mercado cripto formando parte de Megamaker por los próximos años y es exactamente donde estamos nosotros es exactamente donde Roger está y esa es mi función traerles a todos exactamente lo que ustedes esperan de nosotros seguridad transparencia para un proyecto de largo plazo así que esta es una de las etapas más importantes de nuestro protocolo lanzamos sin SUAR presentamos el SUAR en este momento por un motivo estratégico porque en el lanzamiento ya estaba descrito el control antivallenas pero no hacía justificación aplicarlo a principio porque sería crear un 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 soporte inicial muy fuerte y a lo mejor no lograríamos en ese lanzamiento tener una una explosión como la que tuvimos porque todo lo que presentas a mercado hay que entender que la comunidad lleva un tiempo para aprender cómo funciona hoy es muchísimo más fácil y más previsible aplicar este nivel de control para que todo el mundo tenga una experiencia sólida de aquí por delante porque ya todo el mundo ha experimentado la primera fase del proyecto ya todo el mundo sabe cómo funciona ya todo el mundo ha sentido cuál es la experiencia de ganar cuál es la experiencia de multiplicar sus fondos y ahora yo entiendo que todo el mundo lo que quiere es mayor seguridad para los próximos meses para que tengan idea toda la comunidad cripto que nos asisten la comunidad cripto que nos apoya en este momento en todas las partes del mundo que se están uniendo a nosotros cuando se les explicó el SUAR fue lo que más les generaron confianza de largo plazo al proyecto porque porque era lo que les faltaba al proyecto y nosotros no habíamos revelado públicamente eso porque no era momento el momento es ahora después de los números que hemos logrado realmente nos sentimos seguros de dar este paso sólido es básicamente el mecanismo que faltaba para alcanzar el proyecto más sólido del mercado y lo podemos proyectar por números impresionantes para los próximos 12 semanas 18 semanas 20 semanas de aquí por delante ustedes van a experimentar señores un crecimiento sin precedentes ok desde el momento que se aplica el SUAR y ustedes van a ser avisados acuérdense que marcamos un hito histórico porque vamos a tener un soporte de precio y una tendencia alcista impresionante para los próximos días así que el que información es poder y información se puede convertir en mucho dinero para todos en mucha oportunidad para todos véanlo como ustedes realmente quieran entender y mi información para todos es aprovechen este momento porque muy probable que esta zona de precio que están viendo hoy no van a volver a experimentarla estamos muy al principio ok el market cap aún es muy bajito si lo consideramos con diferentes proyectos que están a 12 meses a 3 años 4 años al mercado maker flip es la moneda señores que va a liderar tendencia en los próximos 12 meses y lo estamos logrando diariamente en las últimas 7 semanas todas las semanas maker flip ha figurado entre las primeras posiciones en tendencia imagínense ok hay una fuerza muy poderosa orgánica hoy incluso hemos superado nuestro volumen histórico en volumen de transacciones hoy hemos alcanzado el volumen más alto histórico orgánico 100% orgánico hay otras noticias que van a impactar fuertemente la economía y vienen anuncios vale muy poderosos vale yo no sé si todo el mundo sabe cuando qué es lo que sucede cuando un token como el nuestro se lista en un exchange por ejemplo en el top 2 en el top 3 en el top 4 del mercado ustedes ya se imaginaron maker flip en un exchange al nivel de binance o sea que pum una plataforma como binance diga así nuevo listing de moneda proyecto revolucionario impacta el mercado y ahora está disponible para negociación en la plataforma ustedes imagínense cuál es el potencial de eso señores ya hay un listado enorme de exchanges que estamos negociando el listing de maker flip ya estamos en acuerdos estratégicos con diferentes exchanges los mayores del mundo ok así que ustedes van a ver hay noticias y no puedo revelar fechas vale pero prontamente señores vendrán cosas que van a impactar este proyecto a un nivel que ustedes jamás lo han experimentado económicamente así que formar parte de esta etapa es como formar parte de la creación de un activo que ha revolucionado el mercado cripto o sea estar parte de esta fase inicial estar participando de esta transmisión viendo lo que está sucediendo en las primeras semanas esto no tiene precio para ninguno de nosotros es algo único vale entonces yo voy a dar spoilers pero no puedo decir fecha ni cuándo ni quién aún no puedo hacerlo pero viene el listing en exchanges muy grandes muy grandes ok y estoy seguro que después que ese token entre en algunas exchanges nadie más lo para en tendencia de alta sencillo porque algunos exchanges que se van a listar maker flip tiene más de 12 millones de clientes hay exchanges con más de 12 millones de clientes que mueven 20 billones de dólares en volumen 15 billones de dólares en volumen entonces imagínense que exchanges de esa dimensión publiquen el par maker flip dólar a toda su comunidad y haga un envío de 10 millones de emails anunciando el listing de nuestra moneda imagínense la cantidad de millones de personas que se van a posicionar en nuestra moneda así que es muy importante que toda la comunidad trabaje unida en este momento trabaje de forma muy estratégica en este momento porque al momento de ese nivel de anuncio esta economía esta comunidad va a despegar va a otro nivel porque ya vamos a un mercado que mueve billones de dólares a nivel global que van a pasar a negociar nuestro activo cuanto más fuerte sea nuestra comunidad en ese momento cuanto más capacitado tú estés más fuerte tú te vas a apalancar con ese cohete así que no vamos a hacer nada sin antes claro preparar a toda la comunidad pero señores el momento es único nuestro momento es único ok viene muy pronto noticias increíbles vale así que yo voy a terminar por aquí en el día de hoy estoy muy contento de poder darle este nivel de información y atentos porque la puesta en marcha para el maker para el SWAR se va a anunciar y desde el momento que implementemos SWAR oficialmente vamos a crear otro rally de alta y vamos a otro a otro patamar nuevamente vale así que muchísimas gracias muy orgulloso de toda la comunidad muy orgulloso de la audiencia muy orgulloso de tener con nosotros cuántas personas tenemos en directo 10.77 aparelhos conectados tal vez mucho más personas wow de verdad me estoy me ha sorprendido la audiencia 10.000 personas asistiendonos en vivo bueno señores yo termino por aquí faltan un par de horitas para que entre el protocolo SWAR en acción y Roger tiene oportunidad para las personas sacar una foto así para de una oportunidad para que las personas saquen una foto así vamos usted también así ok vamos aprovecha todos para sacar los pantallazos para poder compartir este momento y yo voy a hacer mejor voy a hacer así vamos todos los masters vamos todos así todo pronto ahora sí vamos a sacar la mejor foto de todos vamos todo por favor después comparta la foto que yo quiero hermanitos solamente que audiencia increíble que record 10.000 personas asistiendonos de verdad que orgullo muchas gracias gracias a toda la familia por este día increíble 10.000 personas poquísimas poquísimas personas logran tener reunidas en una transmisión imagínense la cantidad de familias que nos asisten en este momento que día histórico no podría ser mejor de corazón vale así que modo fuego vamos a seguir trabajando que hay mucho trabajo de aquí por delante mucho trabajo el año solo empieza señores hemos arrancado con el pie derecho este 2024 así que les dejo un saludo muy grande a todos gracias álvaro gracias jose nicolás adrian daniel gracias a toda nuestra nuestra comunidad por formar parte de este momento histórico y señores posicionense el momento hasta ahora nos vemos en la próxima transmisión y atentos al suar porque desde que suar entre ya tenemos que es lo que viene por seguir vale un abrazo grande a todos tiger y bueno aquí dice que todo el mundo ha garantizado una ganancia impresionante en el sistema bueno teniendo una ganancia más del 12.000 por ciento a las personas que lo pudieron comprar en el lanzamiento a 10 centimos de dólar y a día asegurando sus beneficios pero teniendo estas ganancias tan irreales porque eso es muy poco que se ha visto en el mercado básicamente dice que una ganancia tan impresionante pero como ya lo han hecho no pueden seguir teniéndola porque básicamente como estamos a precios superiores a 10 básicamente ya no sería sostenible para el ecosistema y dice por lo que viene el SWAR y esta es la nueva actualización muchos no la han comprendido pero básicamente hagan de cuenta ustedes que vienen de GoArby lo mismo que hicieron con el sistema de GoArby 2.0 antes de que cerrara definitivamente y que los saldos fueran a parar a Sweet Go con Square Maker Balance le ponen toda la teoría para que realmente suene razonable pero básicamente si ustedes lo ponen a estudiar bien básicamente no tendría tanto sentido supongamos estamos en GoArby 2.0 no sé si recuerdan que ustedes tenían que pagar un fee para poder retirar del 12% de la cantidad que tenían en su billetera y que querían retirar y ese fee lo pagaban por adelantado para ustedes recibir su retiro y que dato interesante no recibías todo el retiro 50% de ese dinero iba para la inversión y 50% iba para fuera de la billetera muy pocas personas se le procesaron los mismos bueno entonces supuestamente esto era una estrategia para hacer muchísima más demanda en el Square Token para que la GoArby 3.0 pudiese sostenerse entonces haciendo este mecanismo hacía que las personas tuvieran que pagar por adelantado para recibir su dinero y básicamente este viene siendo lo mismo porque las personas que contribuyeron ya sea con 10 centavos al precio de lanzamiento y compraron la moneda ya sea que lo compraron a 5 dólares ya sea que lo compraron a 10 dólares ya sea que lo estén promocionando en este momento a partir de ahora le tienen que decir a las personas si no realmente se les tiene que reconocer que están ocultando información muy relevante que las personas ahora si quieren retirar tienen que hacerlo por debajo de 4,99 makerflip para que no les cobre saldo de su billetera suponiendo que tienen makerflip en la misma y si tienes 5 makerflip por retirar en el sistema del x3 del rewards pool 12 o 20 meses debes tener 1% de esa cantidad en tu billetera o sea 5 centavos de makerflip si tienes 10 makerflip tienes que tener 5% si tienes 100 makerflip por retirar tienes que tener 10% o sea 10 makerflip y si eres una ballena de 5 mil makerflip debes tener un 30% del mismo o peor aún si eres 10 mil tokens por retirar de makerflip debes tener 38% en tu billetera no tener lo que te los van a descontar a ti sino comprarlo supuestamente para que esto funcione haciendo alusión a que las personas para poder obtener su dinero que depositaron allí deben tener una cantidad en su billetera para las personas que tienen más saldo que son los black titanium o los titanium en este momento no por alza del token sino que contribuyeron más de 5 mil dólares si quieren retirar ese por 3 o lo que tengan por retirar en ese momento deben tener un 30% en su billetera o si no no les desembolsa nada imagínense la estrategia que tienen a día de hoy no les desembolsan nada si no tienen saldo su billetera imagínate tú que el token esté a 50 dólares por unidad que puedes llegar a ese precio y mejor dicho puedes llegar a ese precio y lo vamos a ver a ese precio pero es básicamente para que las personas compren más dinero y les den más liquidez a ellos y básicamente si tú vas a retirar por lo tanto 300 maker flip tengas que tener 30% o sea unos 30 maker flip te tocaría tener 1500 dólares en tu billetera y que ni siquiera es que los vas a tener allí sino que solamente para retirar 300 maker flip si y esto va a quema los 30% van a quema todos así sea que tengas 10.000 maker flips si compras 3.800 maker flip que con valor a 50 si ya son cantidades gigantescas de dólares que tienes que poner de dinero nuevo para reclamar tu mismo dinero que invertiste van a quema ni siquiera son para ti no ganan supuestamente ni a Roger ni a los líderes sino que van a quema supuestamente para la deflación y valorización del mismo activo y que supuestamente así se protege así que básicamente con esta estrategia dañaron todo el ecosistema y lo bonito supuestamente entre comillas que habían tenido hasta día de hoy porque las personas no quieren lo menos que quieren realmente es poner dinero para que les paguen de su mismo dinero o sea depositar 100 dólares y que luego esos mismos 100 dólares que tú depositaste allí supongamos que ya no tienen liquidez no los puede retirar no tiene saldo tu billetera en wallet balance en maker flip no los puede retirar y es básicamente así porque si aún así los vaya retirando menos de 5 maker flip si lo hiciste a 12 meses al final te los dan completos y no importa el NFT que tengas porque básicamente ampliaron los restos así que es una estrategia en la cual solamente van a ganar ellos así que en este momento ha sido top del día recuerden suscribirse a un like y comentarme abajo en la parte de los comentarios tú que piensas acaso realmente este SWAR afectará de manera muy negativa al ecosistema o si por lo tanto es una buena estrategia para mantener el precio de la moneda o si por lo tanto